Soy Virginia Salera, coordinadora de Fútbol Femenino de Newells. Este año la verdad que había arrancado muy bien para nosotras porque habíamos logrado cumplir uno de los grandes objetivos que tiene este proyecto, que era la implementación de Fútbol Femenino Infantil en la Escuelita de Malvinas y también la creación de las dos categorías juveniles, Sub-14 y Sub-16, que entrenaban junto con la primera aquí en el predio Grifa. Lamentablemente esta situación social que se vive, mundial, nos limitó un poco a las actividades, pero aprovechamos muchísimo el tiempo para planificar todo lo que se viene para el fútbol femenino, que es un montón y muy bueno. Durante todo este tiempo las chicas estuvieron entrenando bajo las órdenes de los diferentes cuerpos técnicos, se les enviaban rutinas de entrenamiento que iban cambiando según la semana. También cambiamos la frecuencia de entrenamiento, había semanas que entrenaban más días, otras que entrenaban menos. Y todo esto me echado, como se hizo en todos los equipos deportivos, con charlas de Zoom, que tratábamos de orientarlas un poco más hacia lo recreativo, para que las chicas pudieran tener un momento fuera de toda la situación. Entonces, bueno, hicimos clases de zumba, de yoga, juegos entre ellas, y bueno, también charlas con los diferentes profesionales del club, como nutrición o psicología. También nuestras arqueras pudieron participar, fueron invitadas a todas las charlas que hicieron los arqueritos de fútbol juvenil en todas las categorías. Así que, la verdad que para nosotros y para ellas fue una linda experiencia poder compartir con figuras del club y con sus compañeros arqueros todas esas charlas. Sí, bueno, nosotros ya fuimos informados por Rosarina que este año no iba a haber competencia oficial. Sí, se reserva una esperanza para un probable torneo amistoso. Bueno, todos tenemos ganas de volver a iniciar, aunque sea los entrenamientos. Y apenas esté permitido, las autoridades sanitarias y las autoridades de Rosarina lo permitan, nosotros ya decidimos que vamos a volver a entrenar. Desde que iniciamos el proyecto en 2018 hasta hoy, ya tenemos más de 100 jugadoras en el club, en la escuelita de Malvinas, chicas entre 6 a 12 años, y aquí en el centro de entrenamiento Grifa, las dos categorías juveniles, y este año también íbamos a implementar una segunda, primera división, que iba a competir en la Liga C de Rosarina. Bueno, agradecemos a Comisión Directiva, a todas las autoridades del club, a Enrique Borrelli, a Raúl Damiani, siempre todos pendientes y trabajando a la par, para que esto pase pronto, nos cuidamos entre todos, para en cualquier momento poder volver a pisar una cancha.